Música Servicios de la Municipalidad, Deporte y Cultura Jesús María es un centro dinámico que involucra a la ciudadanía. Es por eso que hemos implementado una gran variedad de programas y actividades al servicio de nuestros vecinos. Contamos con las Casas del Vecino, donde ofrecemos cursos y talleres didácticos como ballet, guitarra, cerámica en frío, consultas médicas gratuitas, entre otros. Nuestra Casa de la Juventud es un espacio ideal para los niños y jóvenes que buscan desarrollar sus habilidades y capacidades y sobre todo para la práctica del deporte. Hemos tomado la iniciativa de hacer alianzas estratégicas con las federaciones de deportes que tienen sede en Jesús María. Estamos haciendo escuelas de deporte por cada disciplina, como la Federación Peruana de Tenis, la de gimnasia, la natación, la de béisbol, la liga de fútbol. Entonces nos interesa mucho que los jóvenes y los niños de Jesús María tengan una actividad deportiva, que eso es importante para el desarrollo personal. Finalmente, el Centro Cultural de Jesús María es un gestor de actividades culturales y artísticas. Cuenta con un amplio auditorio para el desarrollo de eventos y espectáculos, un salón para exposiciones de arte y una amplia y nutrida biblioteca. También se encuentra la Galería Cérvolo Gutiérrez, en homenaje al ilustre pintor y poeta peruano. Gracias por ver el video.